hola qué tal bienvenidos amigos a sand store el día de hoy les traemos esta sport band bluetooth la cual tiene un diseño muy elegante deportivo y ligero conoce y mide tu actividad física en cualquier momento conteo de pasos distancia recorrida calorías quemadas frecuencia cardíaca oxígeno en la sangre horas de descanso presión arterial hora fecha y cronómetro vibra recibir las notificaciones de tu smartphone tiene sensores de gran precisión sin duda un accesorio muy útil para cuidar tu salud si quieres que sea tuya ven a sand store tenemos dos sucursales te dejamos nuestro whatsapp y nuestras redes sociales síguenos en facebook suscríbete a nuestro canal sand store tv